Gracias a Dios hemos culminado el mandato de nuestro compañero, Julio Sarmiento, a quien nos ha dejado al frente del sindicato, ya se ha habido su fallecimiento. Hemos logrado llegar al fin de su mandato cumpliendo con una de las promesas que él tenía en su mandato, que era continuar con lo que se estaba haciendo, de la misma manera tratar de mejorar, o sea, tratar de mejorar, tratar de incluir algunas cosas, pero sobre todo ha sido el inicio de la obra tan importante y anhelada por nuestros compañeros. Esto se llevó a cabo, hemos dado cumplimiento con todo sacrificio, todos juntos, unidos, continuamos con lo que se estaba haciendo y hoy llegamos al fin del mandato. Unidos como pretendían nuestros compañeros, como nos dejó, como nos enseñó a trabajar de alguna forma, todos los acumulados. Nosotros nos reunimos frecuentemente con nuestra comisión. De esas reuniones salió la propuesta de la continuidad del compañero Óscar Holguín como al frente del sindicato a partir de este próximo mandato. Bueno, debido a que hemos estado haciendo las cosas bien, gracias a Dios, todo ha sido en total armonía y con mucha responsabilidad. Hoy somos unicalistas y bueno, esto nos lleva a un compromiso aún más grande a pesar de todo esto, que es el cumplimiento, el generar mucho más compromiso para cada uno de nuestros afiliados por el compromiso, la misma responsabilidad que se nos delegó. Se extraña la figura afectiva de la persona del extinto Julio Sarmiento, pero ustedes no hicieron decaer de trabajo mancomunado, que eso se hace en equipo, de continuar y que no quede todo trunco. Yo creo que él ha tenido la sabiduría de elegir a cada uno de los miembros de esta gran comisión. La verdad que ha sido una comisión de un grupo, yo digo, con mucha responsabilidad, con muchas ganas de trabajar. Eso nos ha dejado él. Él ha sabido seleccionar a cada uno de los compañeros que forman esta comisión y eso es el fruto justamente de eso, de trabajar todos unidos por un mismo bien común, que es el bienestar de cada uno de los compañeros afiliados del sindicato. Bien, gracias, secretario. No, por favor. Y usted, señor Ollín, deja la parte gremial, por lo cual hasta este momento se está desempeñando, para pasar a representar nada más y nada menos que a todos los trabajadores mercantiles del departamento chilesito. Sí, así me toca a mí la responsabilidad que me delegan mis compañeros de haberme dado esta responsabilidad de dirigir este sindicato. Bueno, le van a seguir dando la continuidad de lo que se está haciendo y profundizar un poco más para el beneficio de los vecinos, mayormente, digamos, de los mercantiles. Sí, o sea, la continuidad del proyecto que iniciamos con Julio allá, nosotros venimos del 2008, empezamos junto con él, y seguimos con los mismos proyectos que tenían, los beneficios que ya estaban, y tratamos de incluir a otros beneficios para tratar de agrandar todo lo que hace el servicio para nuestros afiliados, no quede tan corto, siempre tratar de agrandarlo, en la medida que se pueda. Nosotros somos un sindicato, si bien uno de los más importantes que tiene el interior de la provincia, pero, bueno, dado a lo que está pasando hoy en este año en nuestra Argentina, que estamos en una situación difícil, pero vamos a seguir, y empezamos con la construcción de este policonsultorio, que es una obra inmensa, que nosotros creemos que en un lapso de tres años puede estar culminado. Sí, es un anhelo, ¿no?, de poder brindar más servicio asistencial a los trabajadores. Sí, mientras más servicio, yo creo que el afiliado está más conforme. Hemos tratado nosotros, nuestra propuesta es poner odontología, que se va a tener acá en la propia sede para nuestros afiliados, fisioterapia también para nuestros afiliados. Tratar de lo que nosotros habíamos conversado en comisión directiva, tenemos que el empleado de comercio trabaja en la hora del cortado, en la otra parte, ya de la Argentina, está trabajando en la hora del corrido. Y nosotros vamos a empezar a trabajar en la hora del corrido, para que les sea más cómodo al afiliado venir en la hora de la siesta, ya que los empleadores son reacios a dar permiso. Entonces, a esa hora va a ser cómodo para ellos venir a sacar una orden, o la consulta que sea, por cualquier inquietud que tenga nuestro afiliado, se puede llegar en la hora de la siesta, que les va a quedar mucho más cómodo. Qué bien, ¿no? O sea, claro, ¿ustedes ingresarían desde las 9 de la mañana, en horario corrido, hasta las 18, como tienen en otra parte de la ciudad? Claro, nosotros empezaríamos a las 8 hasta las 17. Sería el horario que nosotros queremos empezar a implementarlo, a partir de 1 de agosto, 1 de septiembre, más tardar estaríamos empezando a trabajar en la ciudad. Claro, de esta forma, bueno, sí, para que la gente venga tranquilamente a la siesta, a prena siesta, a buscar una orden, algo, ¿no? Exactamente, la idea es esa, y teniendo nuestro servicio, aunque sea odontología o fisioterapia, trabajando, estarían trabajando en ese horario. Entonces, podrían venir, no sacar permiso, y se lo atenderían en el acto. Saca la orden y se lo atenderían en el acto. ¿Continúa el asesoramiento legal a través del abogado Ferrari? Sí, continúa exactamente con el doctor, trabajando por cualquier problema que tenga nuestro afiliado. Nosotros siempre le explicamos que no solamente por un problema gremial, sino por cualquier duda que tenga, un problema civil que tenga, se acerque, él lo va a asesorar totalmente gratuito a la atención. ¿Van a crear también el servicio de peluquería? Sí, estamos tratando de cerrar este servicio para ver si atenderíamos también aquí nuestra sede, o sería externa la atención, pero para que tengamos, podamos tener ese servicio. ¿Cuál es la intención de crear el centro de jubilado de empleo de comercio? Sí, lo que está pasando con el jubilado, pasa en muchos ámbitos que quedan medio olvidados. Entonces, nosotros hemos tenido una propuesta, y esto era de julio, que porque él fue quien nos incluyó en las últimas elecciones anteriores a los jubilados para que puedan votar, porque es lo que articula el estatuto. Entonces, a partir de ahí, empezamos a pensar en un futuro, hacer un centro de jubilado para que nuestra gente, nuestros compañeros mayores, puedan disfrutar, juntarse, hacer actividades. Vamos a tratar de ver, por mediante nuestra federación, tratar de conseguirles algunos viajes, para que ellos puedan disfrutar ya de su jubilación, y estar tranquilos, y saber que el sindicato, a pesar de estar jubilado, nos sigue acompañando. Qué bien, sí. Porque a veces, es como decir, total, un jubilado está tirado, ¿no? No, nosotros queremos que participe, y no solamente de esa forma, sino que nosotros cuando hacemos nuestras actividades, sea el día del niño, sea una cena, nos acompañen, si quieren colaborar, venir a trabajar junto con nosotros, las puertas están abiertas, y cualquier inquietud que tenga, se acerca por acá, cualquiera de los compañeros que los atienda, le va a poder sacar la inquietud que tenga. Y el otro servicio, es de lo que hace al camping, ¿no? En Santa Valentina. Sí, en el camping se sigue trabajando, como ya se venía trabajando, los que lo conocen, saben que es uno de los mejores predios que hay en Chile. Y nosotros tratamos de seguirlo manteniendo lo mejor posible, para que cuando vayan, lo necesite el afiliado, esté en condiciones de utilizarlo, y nosotros para hacer nuestras actividades, también como el día del niño, o la cena, o un baile para el 26 de septiembre, que es el día del primer comercio. Bueno, ¿y cómo se preparan? Dos meses quedan por el 26 de septiembre. Y estamos ahora con el día del niño. Estamos con el día del niño, que es lo que se nos viene más pronto, que lo estaríamos haciendo el último domingo de agosto, donde ya tendríamos prácticamente el 70% ya arreglado para ese día, con todas las actividades. Pero, y bueno, terminamos con eso, y ahí nos empezamos con el día del 26 de septiembre. Y estaríamos viendo qué es lo que podemos llegar a hacer para esa fecha, o nosotros estábamos pensando en un baile, podemos ver si podemos llegar a concretar este año y hacer la cena. Claro, no, es algo tradicional, que la hicieron ustedes con Julio Sarmiento, siempre, era imperdible, ¿no? Sí, el año pasado, bueno, ha sido un año medio difícil para nosotros, y bueno, no podíamos dejar escapar, que el día de empleo y comercio lo teníamos que festejarlo, a pesar de estar medio golpeado, si es muy poquito la partida de julio, hicimos un baile. Pero este año vamos a ver si podemos lograr, tratar de, como veníamos haciendo los años anteriores, hacer la cena. ¿El horario de la votación de lunes? El lunes es a partir de las 8 de la mañana, hasta las 20 horas. ¿20 horas? 20 horas. ¿El afiliado qué tiene que traer para votar? Con el documento es suficiente, que con eso ya puede emitir su voto. Gracias. No, gracias.